hola amigos del mensajero solitario soy carolinos quiero enviarles a todos ustedes un gran saludo un gran abrazo ustedes han sido un gran apoyo para mí para homadón gracias a ustedes el mensaje se ha expandido ha llegado a muchos muchos hogares en el mundo a través del mundo en méxico colombia eeuu venezuela especialmente venezuela que tanto necesita de el apoyo espiritual de un pueblo es un pueblo que se merece que ya pronto encuentre su destino un destino más próspero un destino lleno de muchas de muchas bendiciones para todos los para todos sus habitantes al igual que para todos los habitantes del mundo y latinoamérica quiero decirles que he recibido muchos correos electrónicos muchos diciendo que que de pronto tratando de confundir a otras personas diciendo que selena están en infierno que no es posible que que su espíritu esté en comunión o que está encarnada en fin quiero manifestarles a esas personas que no existe un antes ni un después del rol el antes y el después es relativo vivimos un eterno presente desde el punto de vista espiritual nadie se condena o se salva por medio de los dogmas que otras personas imponen en la sociedad o en nuestra cultura latinoamericana cada persona se salva sola por medio de sus actos selena fue una artista increíble que dejó una huella muy inmensa y que ha hecho mucho de arma aún después de su fallecimiento porque gracias a haber canalizado a este a esta a esta gran mujer es que el mensaje del mensajero solitario se ha expandido entonces creo que es justo que yo realice este vídeo para manifestar que ella no está en el infierno no está en el infierno al contrario ha dejado un gran dharma para la humanidad a través de su de su música a través de su arte y lo está ese dharma aún continúa porque después de su fallecimiento dejó un mensaje espiritual muy hermoso para todas las para todas las personas que la siguen o que nos han descubierto al mensajero solitario a través de ella lo mismo va para todos los los artistas que han fallecido por ejemplo juan gabriel que también ha recibido correos electrónicos que dicen que están en el infierno eso es mentira no está en el infierno nadie va al infierno el infierno lo creamos nosotros mismos a través de nuestro de nuestro estado mental nadie mejor nada no hay mejor juez que nosotros mismos en el momento de la desencarnación por eso es tan duro las las vidas tan duras a veces a veces tenemos una vida muchos de nosotros tenemos vidas muy duras donde pasan muchos avatares cree nos sentimos que estamos trancados que no las cosas no nos salen bien pero es precisamente consecuencia de nuestro auto juzgamiento de lo que nosotros reflejamos a través de nuestro pensamiento a veces nos enfermamos enfermedades terribles y no todo no todo la solución está en la parte médica pero también está en nuestro estado mental en nuestro estado anímico que es muy importante y quería bueno era justo para mí creía o creo que justo aclarar la situación esta situación con respecto al estado espiritual de los famosos fallecidos que es lo que el mensajero solitario lo que el mensajero solitario se enfoca de ahí salen nuestros mensajes para todos ustedes también hacemos canalizaciones de vez en cuando para el pronto entidades un poco más elevadas estando encarnadas como rompol el cura exorcista que hicimos hace varios meses en fin también quería decirles que de parte de omadón y de parte mía que los queremos mucho estamos muy muy agradecidos con todos ustedes el mensaje el mensaje siempre es hermoso el mensaje siempre es positivo todos merecen todos ustedes cada uno de ustedes merecen saber la verdad o por lo menos o por lo menos lo más parecido a la verdad los ocultamientos no son no son no son buenos nadie merece tener saber más es decir nadie te merece tener más conocimiento que otros todos tienen derecho a por lo menos oír el mensaje lo que cada cual haga con el mensaje eso sí es problema de cada cual hasta ya no podemos llegar y los queremos los adoramos ustedes son nuestra razón de ser y bueno les comparto ahora mismo está cayendo una tormenta de nieve increíble parece que se va a extender por un par de días para aquellas personas que lo están que están aquí en esto les deseo espero que se abríen muy bien manténganse como dicen acá safe piensen siempre en positivo y nos vemos el fin de semana a través de nuestro próximo programa de radio con una sorpresa y un tema de interés para todos ustedes hasta siempre adiós y